El desacendido, las llamas de mi corazón Contra solo un beso de ese escolar Mirándome hacer sonar Eres mi necesidad Como tú no yo te voy a dar Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel A veces dame tu amor y no te entendes Que de todo eso no se alimenta Dame tu amor y tu condición Quiero que se te vienes hasta que amanezcas Dame tu amor Y yo ni mi chapareta Ya sabes cuánto es lo siento de tu amor Y no se agüita en mi saga musical Oh Y yozy Gracie Tres Se te vienes hasta que amanezcas Tres Y yo